Llamémosla un prado en el que los animales que el arca olvidó vienen a pastar bajo las nubes de la tarde, o un aljibe donde la lluvia que cayó antes de la historia gotea sobre un reborde de cemento. Se mire como se mire no es lugar para poner el caballete de tres patas del realismo o para hacer que un lector salte las numerosas vallas de una trama. Dejemos que el corpulento novelista, con su ruidosa máquina de escribir, describa la ciudad donde nació Francine, cómo Albert leía el diario en el tren, cómo el viento agitaba las cortinas en el dormitorio. Dejemos a la dramaturga con su viejo cardigan y un perro acurrucado sobre la alfombra desplazar los personajes de los bastidores al escenario para hacer frente a la oscuridad llena de ojos de la sala. La poesía no es lugar para eso. Ya tenemos bastante con quejarnos por el precio del tabaco, pasar el cucharón chorreante y entonar canciones para un pájaro en una caja. Nosotros estamos muy ocupados haciendo nada, y para eso nos basta una tarde, un bote de remos bajo un cielo azul, y quizá un hombre pescando en un puente de piedra. O mejor todavía, nadie en el puente.